Ya no te hice que explicar este momento y sabemos bien lo que es. Yo he comenzado aquí, digamos, a este lado, porque en el pasado yo hacía, perdón, yo he comenzado con un trabajo improductivo. Si uno comienza a este lado, sería lo más loco. Para explicar por qué el capital no murió para allá, los que no tienen posibilidad de retorno, y en una desventaja termino, como se llama, la semana, con él, y salimos con la lepre, como se dice el martes. Sí, golpeado, golpeado. ¿Verdad? Asustado. Entonces, didácticamente es una cagada, ¿no? Comenzar aquí, digamos. Ardenílico. Y terminado es ya, porque uno habla de la puta novena en guerra. No, está volviendo la cosa. No, está volviendo. Ya. Y está volviendo. Sí, está volviendo. Pero, como se llama, si lo hago ahora, ¿ves? Comienzo primero a hablar de la especulación, de la guerra. Además, hay otra cuestión. Digamos, el martes era romper esquemas. O sea, que Estados Unidos ya no es Estados Unidos. En el país también, cada vez, con menos soberanía. Esa es una cosa que yo creo, pero es ir contra todo lo que uno tiene. Es como decir, ¿qué soy yo para decir que la cosa no es más o menos vera? Entonces, también es tocar botones de inseguridad que también se les ve en mí. ¿Quién soy yo justo para decir que la cosa ya no es como hace? Si no, busco nada más argumentos para mostrar que yo creo que el mundo es distinto, ¿no? Y luego, el tema del martes también es un tema, por decirlo así, un tema donde, si quieres tener información sobre esto, eso no lo encontrarás en los medios de comunicación, por decirlo así. Es casi un trabajo de policía para saber qué están haciendo estos capitales de beneficios, no sé, no sé, no sé, no sé. Y la lógica detrás es, ni ellos, ni ellos saben cómo es, porque es también un juego de poderes con los que nos situan todos. Entonces, ha sido el tema más complicado de transmitir también, ¿no? Ok. Entonces, ahora creo que, así es, creo que caminábamos más sobre ruedas, ¿no? Y más, reconociendo las cosas también. Entonces yo dije, mira, las fuerzas productivas se desarrollan en un modo de producción determinado hasta cierto punto. Después se transforman según a eso. En obstáculo. O sea, perdón, las relaciones de producción existentes se transforman en un obstáculo para el posterior desarrollo de las fuerzas productivas. Lo que estoy tratando de decir, en primer lugar, era con la creación de la tecnología, que la tecnología ya no es, dentro de la relación de producción, viable, aumentar la reductividad. Solo es posible cuando abandonemos la categoría de mercancía. O cuando la mercancía, por lo menos, no es más, por decir así, en el norte de la cosa, donde subordina el valor de uso. Ya expliqué. Ya expliqué, digamos, que puedes aumentar la productividad con crecimiento eterno de valor negativo. O sea, si tú haces valores de uso colectivos y si tú haces valores de uso duraderos, con menos trabajo tenés, como se llama, tendidas las necesidades. Si cuestan más duraderos, hasta tendríamos menos naturaleza, tendríamos menos contaminación y tendríamos productos con menos trabajo. Entonces, como se llama, el error. Eso es aumentar la productividad desde la óptica de los valores de uso, desde la óptica del sujeto. Pero no desde la óptica de la empresa. Entonces, estamos acostumbrados a ver nada más la productividad, no a nivel de la totalidad, sino la productividad desde la óptica de la empresa. O sea, si da plaza, si da ganancia, es aumentar la productividad. Si la tasa de ganancia desciende, dice que disminuye la productividad de trabajo. Entonces, yo digo, mira, la única forma de aumentar, digamos, en reglas de demanda, en nueve relaciones de producción, la productividad es hacer los valores de los valores de los valores de los colectivos, es lo que debe decir, es lo que se queda. Ese es un cambio de ciclo de sentido. O sea, ese es el cambio completo de las relaciones de producción. ¿Y quién va a hacer eso? Entonces, es ahí donde comencé a meter el segundo tema. Los recursos naturales y energías son también fuerzas productivas y que se están agotando. O sea, por un lado tenemos la tendencia de la tasa de ganancia hacia abajo. O sea, es la contracción interna de la lógica del capital, de la razionalidad del capital mismo. Busca la maximización de la ganancia, no encuentran más en la área productiva, ni ganancia del sector improductivo. Eso significa reparto del pastel a como sea, y eso realmente a como sea, corrupto, con violencia, ¿cómo se llama?, se han tabiando. O sea, estamos también viviendo un mundo de corruptos, de se han tabiados. O sea, la acumulación es como sea, y eso quiere decir que no hay reglas más que la ley de la selva. Y eso estamos viviendo. No hay gobierno limpio, todo eso a través de la corrupción, del narcotráfico. Es una forma, como se llama, muy institucionalizada, lo va a pedir a que son solamente narcotraficantes. Los bancos grandes, ¿no?, en Estados Unidos, son los principales vectiados de esa virosa. No tengo ninguna duda. Y al revés de su sucursal es el que está haciendo. No, en el mundo. Y esto, como se llama, ha aumentado, hay estimaciones, pero es difícil de decir que es mínimo, todo el tráfico, el mismo 10% de productos que han hecho construyendo. O sea, uno de los 10, como se llama, dores que se genera a mi gran mundial, por lo menos es, como se llama, cuestiones ilícitas. Ahí no es narcotráfico, es tráfico de personas, no sé cuánto, de órganos, todo lo que hay en este ámbito. Y es un negocio cada vez más amplio. Entonces, primero, digamos, de las fuerzas reductivas que están tocando el techo es que la tasa de ganancia entiende a la baja. No hay, a mi modo de decirlo, forma en los países del norte que la inversión después regresa de allá para acá. Por ejemplo, los que dicen lo que le decían en Estados Unidos es traer otra vez la inversión productiva hacia tierra propia. Entonces, pero se olvidan de alguna manera de por qué se fue. Entonces, tendría que poder competir con los salarios del tercer mundo y está en buen camino, perfecto. O sea, los países centrales están tratando de desbaratar, digamos, el coste de la mano de hoy en tierra propia. Ya, de eso yo hablo, digamos, después, porque me falta una fuerza de permitir la última, la de después de trabajo, qué está pasando en este mundo. Y a partir de ahí serán realmente, justamente, los cambios, realmente, es decir, no solamente el recurso, es el sujeto político a la vez. Entonces, dicen, los recursos naturales están escaseando y la energía en particular. Entonces, si los recursos naturales están escaseando, quiere decir que el costo tiende a aumentar. Otro motivo para que la tasa de ganancia tiende a la baja. ¿Ya? Pero también un motivo para definir de que donde están los recursos naturales hay posibilidades mayores de definir el cambio. O sea, si China, por decirlo así, tiene recursos naturales, estratégicos, más abundantes, mejor, como se llaman, dotados, donde tiene todo, también necesita encontrar paletas, paletas. Pero de los más estratégicos, ellos, digamos, tienen la mejor posición, como se llama, comparando con cualquier país del mundo. Estados Unidos, ahí no es potencia en los recursos naturales de los productos. Puede tener en acero, puede tener en cosas que no son más estratégicas. Eso es del siglo XIX, no, del siglo XX, pero eso ya no es. Entonces, ya dije, mira, una autonómica integrada puede decirme, el alivio, para mencionar nomás, por ejemplo, no se va de aquí si no queremos para nuestro proyecto. Expliqué también que, como se llama, el petróleo está escaseando, nosotros tenemos agrocombustibles. Entonces, las tierras, además, son tierras adquiridas muchas veces con, como se llama, si pagan con bonos, en el fondo, o sea, pagaréis bonos al estado de X, D, O, C, no importa, no, si es Estados Unidos o no. Mira, esos son papeles, están sustituyendo, digamos, esos países, intercambiando papeles, y el valor, mañana, de repente, resulta, no ser lo que dice el papelito, ¿No? Por riqueza real, o sea, el norte está tratando de transferir, por decirlo así, los bonos tóxicos, como lo llaman, como si hubiera habido algún virus en el banco, ¿no? Como si ellos no lo vieron, entró por ahí un sano, no sé cuándo, así lo es, no es público. Entonces, el tóxico del banco, como si no fueran a ellos, ¿no? ¿Cuándo hubieron ese negocio? Entonces, el negocio que prefieren hacer ahora es realmente limpiarse de los recursos tóxicos y vendernos esos bonos papeles, como pagarés, a los países del sur, como para ellos obtener esas tierras, número uno, ¿no? Y donde más se ha dado esto, digamos, con capital extranjero o del norte, es en África, no en América Latina. Brasil ha sido muy importante, por ejemplo, en el sur, América Latina, o sea, es más, menos, por decirlo así, directamente transnacional. Es más, no digo que no hay, porque también Monsanto está ahí metido, y en Paraguay fue parte del bloque del Estado, porque Monsanto quería adquirir esas tierras ahí, o sea, no vamos a decir que no hubo en América Latina, pero bueno, en África, básicamente ha sido, digamos, capital transnacional que se ha metido en esta aventura, y ha sido muchísimo más grande que esa apropiación de territorios que en América Latina, ahí, entonces yo espero, y está presentado en internet, o sea, así cuanto, está por explotar una rebelión, porque eso ha desarticulado la economía de esos países, y eso significa desplazamiento de poblaciones, puede ser, no tanto, se llama poblados, pero, y hay que irse por otros lados, no sé hace cuánto, y la ampluna es un factor que está amenazando ahí, y todos los periódicos lo anuncian, de alguna manera, la FAO, en todo caso, está dejándolos sobre esto. Yo espero ahí una gran rebelión en África subsahariana, sobre eso así, pero sobre todo para, como se llama, de independizarse, de descolonizarse por segunda vez, por decirlo así, ¿no? No veo un proyecto ahí de revolucionario, es demasiado, porque yo expliqué, la población es 90%, 85%, nómada, en todo caso, es rival, entonces, eso no es un proyecto, digamos, poscausalista que vive en esas tierras, eso ya es un poquito, de hecho, hemos combinado con el último tema de las fuerzas naturales, las fuerzas naturales, las fuerzas de trabajo, perdón, también he hablado un toquecito, digamos, sobre las fuerzas naturales, ¿no? Tú puedes hablar de las fuerzas del sol, de la energía solar, tú puedes hablar de, como se llama, la energía eólica, y muy en breve, si uno lee un poco sobre estos detalles, no hay cómo sustituir con estos la energía del problema, o sea, puede haber suficiente sol, pero el sol no es suficiente para que tenga energía solar, sino vos tenés que captarlo en batería, en los cuantos, en todos los patricores, y lo mismo con mucha manera de energía eólica, entonces, puede haber viento que haya, y puede haber, a ver, las olas de mar que hayas, pero si vos no tenés, no sé, los metales necesarios para poder almacenar, estás jodido, ¿no? Entonces, eso, porque hablan de que esos son sustitutos, bla, 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 pero no han avanzado tanto en esa materia, sino, sobre todo, la materia de agrocombustibles, y eso genera, tarde o temprano, un cachimbeo. Eso, para mí, es porque toca al tema de la fuerza de trabajo, la fuerza, como se llama, de los pobres, de las poblaciones. Entonces, es un tema que a África subsahariana, no estoy hablando de Egipto, Túnez, Alguería, Marruecos, estoy hablando, precisamente, de los de Báscolas y la Primavera, árabe, que voy a tocar también, ¿no? Entonces, como se llama, tenemos el tema de la fuerza de trabajo. Lo que quiero decir es que las fuerzas productivas desde el capitalismo, aparentemente, están llegando a posibilidades de desarrollo, a límites cada vez más claros. O sea, ese es un horizonte que se llama optimista, y es obvio que el capitalismo ha salido, gastó a través de los siglos, siempre con la suya, ¿no? Ha logrado siempre salir, estoy tratando de ver, pero solamente es lo que hemos tenido en el pasado, que tenía que ser una revolución, como única forma, que voy a ponernos más ahora en ese tema, ¿no? con las fuerzas de trabajo, donde está más probable, y en qué condiciones es más probable que la cosa cambie, ¿no? Pero es evidente que si nosotros en el sur logramos, así al estilo chino, decir, mira, no hay más recursos naturales que van de aquí, como han ido en el pasado, que en el norte no hay posibilidad de tener recursos naturales para seguir la misma lógica de acumulación, de crecimiento. No sé si entiendo, o sea, podemos condenar al norte desde... Bueno, van a decir, mira, viene el cachimbeo, ¿no? No van a venir el cachimbeo, están desde todos los tiempos del capitalismo, están el cachimbeo aquí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, hay más bases militares que también he explicado ya, con esta pata, como se llama, improductiva, de que no puede sostener bases militares si su economía, como se llama, si el dólar, por decirlo así, como en Estados Unidos, si el dólar es mirado, la pata de la defensa, la pata del pentágono, está desluchada con los ciencias. No puedes mantener bases. Entonces, ya dije que no es raro entonces que Obama ya anuncie para el próximo año o que por sus principios estadios, etc., etc. O sea, hay que buscar, digamos, cómo dejar todas estas cuestiones, y no ver una cosa aislada de la otra, ¿no? ¿Ok? También he explicado que los globalistas, financiistas, el capital financiero globalista, está apostando al revés de estos, ¿cómo se llama? seguros o hipotecas sobre las deudas, ya sea privadas, ya sea estatales, que eso también puede colapsar. ¿Quién colapsa, digamos, con esta economía de pirámide invertida del capital justicio sobre el capital real, en algún momento colapsa? Entonces, yo he dicho, no importa para el capital justicio que ellos, de repente, tienen que tomar esas pérdidas, siempre y cuando, en el interín, han logrado controlar y apropiarse de hecho, de facto, de la economía real en el mundo. Y esto, aparentemente, no está logrando. O sea, también esta pata improductiva es más probable que colapse. ¿Ya? Por lo menos, aunque la Unión Europea, yo creo, francamente, y puede ser que hay lo que dicen en inglés, pues, el séptimo, o sea, yo quiero que sea así, pero, por el momento, la Unión Europea, mientras que se mantienen un línea en los bancos, y después, voy a decir, lo que se puede hacer con la Unión Europea para el futuro y ya están haciendo para ser menos antipopulares, como puede cambiar las cosas ahí. Si ellos desisten, van a caer bancos grandes en el Wall Street y, como se llama, en la city de Londres. Eso está un hecho. O sea, la pregunta es, ¿cuáles bancos se van al carajo? Eso, de un banco o de otro. Y este escenario está muy próximo. Siempre es difícil decir, es tan autoridad o entre tantos meses, pero, por decirlo así, se llama Iron Se intenta conocerlo. es un grupo que se llama Leo o se pregunta ahora qué significa exactamente. Que tienen un informe mensual cada 16 de un mes, más o menos, y están en este momento 67, 7, 7, 7, 8, 68, por ahí. O sea, cada mes están uniformes sobre cómo ellos ven, digamos, el panorama mundial. Son levemente pro-europeos, ¿no? Porque están en Europa. O sea, hay que siempre tener un tipo de ojo crítico de donde viene, ellos son de la defensa en Europa, ¿eh? Así que hay que tener también el ojo siempre de donde viene la información que procuran en el fondo de ellos, ¿no? Pero, ok, es muy, se puede leerlo sin, se llama suscribirse, si uno quiere tener un informe entero, si uno paga algo por internet y tiene durante un año, pero es una cosa que está, creo, en Francia, ni me acuerdo. Pero en todo caso es en francés, primero sabe, después sabe en inglés, y el día siguiente sabe en español. Las traducciones son un poquito, por haber sido hecho, rápidamente, un poquito flocas, pero suficientemente claras. Como dice, aquí hay una cagada de traducción, de señor, no porque uno no lo entiende, sino, de, ah, entonces, yo quiero decir en español. ¿Ya? Entonces, eh, eh, ok, lo que, como se llama en el pasado la reflexión de la fuerza de trabajo se daba a nivel nacional, básicamente y esto hoy es cada vez más a nivel mundial o sea la reflexión de la fuerza de trabajo los salarios como se definían todo esto era básicamente como era la situación dentro de un país entonces si tenías lo que yo dije en África 10% y 90% no asalariado y tengo en el mundo digamos al revés 90% asalariado y 10% no asalariado hay todo esto y hasta en América Latina hay toda esta escala lo que no lo creas por ejemplo aquí está dentro de América Latina Haití y los países países que se llaman subsalianos también hay otros digamos que están tan bajo como Indonesia la India está muy bajo todavía creo que tiene más de 10 que tal vez 25 muy bajo aún ¿ya? y hay países digamos que tienen 90% que son los países centrales ¿no? pero también en América Latina también el gobierno Bahamas Perúas creo hasta no sé si Trinidad llega tanto pero trinidad de tubar pero un montón de estas islitas chiquititas no en un hotel un banco y una cafetería todo el mundo tiene trabajo no sé si entiendes no es tan fácil en China así las islitas comendan todos los campitos ¿no? ¿ya? o sea también en África las islas cheles no sé cuánto hay unas islitas así que también en África hay estos 90% en Medio Oriente hay como Qatar ¿ya? eh ¿cómo se llama? ¿dónde está Uruguay? eh hay grandes de Arabia Unidos eh esas pequeñas repúblicas que como un pozo de territorio enviados en Arabia Unidos sí no Qatar y Kuwait esos son digamos también o sea hay no es homogéneo el mundo en ese sentido en cada continente hay esos ejemplos ¿no? eh entonces eh como se llama es muy importante entender más o menos si la cosa es digamos pongamos aquí 70% y 40% alrededor de esto es la situación más crítica crítica a partir de la muy difícil poner donde digamos a partir del 70% en adelante entra el reformismo político económico económico social y político bueno voy a explicar un poco por qué digamos ¿no? esa es la situación donde el político no es Cachiveo hay ¿no? y como continente el único continente que tiene la mayoría de los países en esta situación es América Latina voy a explicar por qué esta no es tan importante ¿no? o sea aquí hay como se llama una posibilidad de sustitución de fuerza y trabajo más grande pero también hay una gran parte de la población que es por ejemplo tribal que ni siquiera entra en esa logica ya no son puestos de trabajo potencialmente hay que destruir este nexo no capitalista para que se ofrece comillas automáticamente en el nexo capitalista pero es muy incipiente entonces predomina por decirlo así el sello eh más rival un poquitito tenemos esto en América Latina digamos en Policia y algo también en Guatemala que son poblaciones que no quieren ni siquiera saber de esta mierda ya o sea no son pues de trabajo potencialmente tan fácilmente reputables sino que tienen el horizonte de resistencia ¿no? pero no es una resistencia para mantener su cultura y no tanto mira que vamos hacia el socialismo por ejemplo ¿ya? eso no no nace fácilmente aquí ¿ya? entonces eh yo tengo bueno aquí están digamos desde México esta América Central excepto Costa Rica y Panamá la diferencia yo creo que es que como se llama la evolución del capitalismo más o menos es en esta dirección hoy en día voy a explicar que vamos en esta dirección Panamá es una de las excepciones con otros países en el mundo con Marguería Turquía para mencionar dos que están todavía en esta dirección si vos vas a analizar Panamá sin lugar a dudas digamos Panamá ha logrado estado por debajo de Costa Rica Costa Rica tenía que se yo eh eh si ponemos así setenta y cuatro por ciento frente a que queda veintiséis por ciento ¿no? y Panamá estaba por ahí de poquito menos setenta la última vez que oí que cifra de hace más de diez años yo estoy seguro que Panamá está por decirlo así yendo hacia esta situación para no decir ya lo pasó ¿no? eso sí pero bueno es un poco para decir y es muy importante si vas en esta dirección o si vas en aquella dirección ¿ya? o si te quedas ahí por ¿cómo se llama? por décadas Centroamérica menos Costa Rica está Colombia está Venezuela está El Perú está Ecuador Burigano Burigano llega a esta a esta situación está un poquito más detrás ¿no? estaba un pequeño como Brasil Argentina no Argentina no Argentina ellos también como se llama un poquito como Costa Rica pero también ellos han tenido más y fueron más detrás y Chile también tenían más y fueron más detrás es muy importante entender como se llama cuando vas pasar de esta raya por decirlo así aquí hay siempre un montón de capacidad de reemplazo aquí está suficientemente destruido el nexo no capitalista para que vos en la tanta que puedas estás ofreciéndote el nexo capitalista si puedes conseguir un brete por allí es mejor que tener que ver que juntas hacen el sector informal ya porque no hay seguro de desempleo no hay seguro de nada lo único seguro es que va a un nexo no lo digas 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 entonces entonces a partir del 70% tú tienes que los salarios aumentan que el seguro es una obligación y vea la historia del seguro social América Latina fue muy poco después de como se llama Alemania fue el primer país con el seguro social ¿no? a nivel mundial y la América Latina fue ya eso fue en 1870 y pico con Bismarck o sea no existía seguro social organizado desde el estado había cajas no se cuantos así pequeños de seguros por ciertas profesiones no se cuantos pero como institución digamos estatal en su momento fue a partir de fines de siglo XIX y el primer seguro social en América Latina en Chile en 1823 1923 perdón bien fue digamos en Argentina y Chile y Uruguay donde ya la relación social era básicamente una relación nacional en Argentina eso fue así hasta más o menos los años 50 y después se vino la balzada de Cuba es muy importante porque eso a mí me ha ayudado mucho decir lo que va a pasar con los indignados porque yo he visto lo que pasó en Argentina en vez de reivindicar algo revolucionario vos tocaste el tango y amiguraste el pasado para poner un pito mejor a la cosa ¿no? o sea tú no miras hacia la ruptura en Chile fue distinto ahí sí que hubo como se llama una revolución democrática mediante las elecciones así fue romper los esquemas en ese sentido en ese sentido o sea se puede se puede no pero también también sabemos lo que pasó después con financieros ¿no? ok yo creo que yo creo que entonces en lo económico los salarios el salario mínimo va para arriba un salario mínimo no es igual entre los países depende del grado de sustitibilidad de la fuerza de trabajo o sea o sea entonces hay que se pagar por el mismo trabajo en Isla otra fuerza que aquí o en Nicaragua ya todos nos preguntan ¿cómo es esto que se definen los salarios mínimos? los salarios mínimos se definen por la capacidad del empresariado de tener de vuelta a ti en respuesta de trabajo ámpete chingas ¿no? gracias o sea mientras que estás aquí para atrás aquí tú nos vas a ver un desarrollo muchas gracias sí 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 se seca sí 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 según el el modelo que está explicando el sentimiento eh quiere decir que la economía está viajando o mirando hacia el sector informal, ahí, en estos 60 que ven. Es una informonización de la economía, porque la gente está dejando un poco de ser asalariado y está volviendo a lo informal, a lo largo de la escuela desde el punto de vista de la gente. Y eso, según entiendo, es como comentar el mercado de desechables, porque la gente en el centro, porque para el caso de Salvador, no vende productos de curadero, vende cualquier cosa. La idea es conseguir algo de comer, para comer. Mira, por algo en el Salvador hubo una reclusión. En los 70 y 80, igual que en Nicaragua. Digamos, en esta situación estaba Salvador en 1950, 1960, 1970, 1980. O sea, no había avance, nada, ni una perspectiva de mejora, ni una alta capacidad de reemplazo, una inseguridad económica y social tremenda. ¿Ya? Lo mismo pasaba en Nicaragua. Nada más fue una cosa más fácil, requería menos conciencia política en Nicaragua, porque había un público que se llamaba de reposo. Se representaba más personalificada la, como se llama, enemigo principal, por decirlo así. ¿No? ¿No? Entonces, bueno, si vos vas a ver, digamos, la Revolución Rusa es también, más o menos esta situación, ¿no? O sea, pero eso era en momentos todavía pre-neoliberales y la cosa ahora ha cambiado, pero sí, si desmantelan, por decirlo así, la industria nacional, ¿no? En vez de estancar la cosa puede incluso ir para atrás, ir ahí y formalizarse la economía. La tendencia del mundo dominante es yendo para atrás a partir de donde vibramos. ¿Ya? ¿Y por qué? Pero ya era un poco importante porque, digamos, tenía que explicar un poco cuál es la diferencia. Aquí, digamos, a partir de los 70%, más o menos, se ve, digamos, el fenómeno generalizado del seguro social. ¿No está listo? ¿No está listo? Ah, cubre, como se llama, en primer lugar, todos los asalariados, pero incluso los que no tienen, eh, como se llama, la ley, los que están por, bueno, incluso los que no tienen empleo tienen derecho al seguro o a, como se llama, eh, los que están por cuenta propia pagan en principio una cuota y si no pagan, incluso no les puede negar la atención, pero está más a la emergencia, por decirlo así. No puedes ir así a una visita de chequeo o lo que se dio. Si no, digamos, el seguro, entonces es general. Aquí hay seguro, pero olvídate de que un trabajador adicional tenga un seguro aquí. ¿Ya? ¿Ya? Que un trabajador manual de construcción tenga seguro, muy difícil. Porque somos más reemplazados, porque hay mercados de trabajo y mercados de trabajo. El mercado de trabajo de profesionales es una cosa y el mercado de trabajo de no calificados es otro. Son más sustituibles, por tanto, tienen más vulnerabilidad económica y social. No solo económica, en términos de ingresos, sino también social, porque no tienen cobertura ni pensiones ni nada. La pensión de vejez es tener hijos, por decirlo así. Si no te me digo, estás jodido. Ya no me lo contaré. Entonces, no es nada raro. Entonces, que la migración siempre ha sido hacia el país donde hay menos capacidad sustitutiva. Solo un loco como yo lo hizo al revés. ¿No? ¿Es verdad? Entonces, lo normal es que vos migras de zonas dentro del país donde hay más capacidad sustitutiva. En el agro hay más capacidad sustitutiva que en la ciudad. Entonces, la migración campo-ciudad es lógico. Hay mejores condiciones económicas en la ciudad. Más oportunidades, aunque son malas también. ¿No? Y el sueño americano. No voy para allá. Pientas duras en el sueño. Hoy es la pizzería americana. Ya dejan el sueño. No voy a tener que explicar esto, pero... Y en lo político, tan pronto que vos estás aquí, hay un reformido, carajo, nos están haciendo por seguro, hay buena educación, puta, pero ¿quién se queda aquí? Entonces, ya no tenés esta... esta inestabilidad, como se llama, social y económica, y por lo tanto tenés también una cadena política más grande. Una identidad, por decir o sí, para que van de proyecto. Mientras aquí sentís que el proyecto este no es tuyo. Ya, en el medio latino no necesitas engañarte... En el norte, vas a ver, mira, hay un montón de gente género, vamos a decir desde aquí. Que no cantan las cosas. Que no ven las cosas como lo vemos aquí. Yo doy un curso como este en Holanda y grabando un marifón. Este es el nombre de verdad. Tal vez cuatro gatos, que me drag, o algo así, ¿no? De lo demás. Pero me interesa, es difícil de grabar. Entonces, ahí el mundo no funciona así, ¿no? Porque la óptica, la óptica también comienza... El mundo no está tan mal que ellos hiciesen lo mismo que nosotros, y estarían mejor. Como si defendieran ustedes. ¿No? No entienden los relajamientos y las causas y consecuencias. No ven en esta totalidad. El mundo lo aprende fragmentado. ¿No? Entonces... Mira... A ver si hay tiempo para todo esto, ¿no? Yo creo que eso está más o menos claro. Aquí también está más o menos claro. Esa es una bomba de tiempo, todo el tiempo. Esta cuestión es... Una bomba de tiempo, todo el tiempo. ¿No? Y aquí... Parece... Ok. Hay unos detalles. ¿Dónde entró más el reformismo, por decirlo así? Muchas veces hablamos del país norte. Ustedes lo hicieron bien. ¿Y por qué lo hicieron bien? Al tener una talla muy chiquitita. ¿No? Por ejemplo, Norberga tiene menos habitantes que El Salvador. Cinco millones. ¿Ya? Tiene marca algo parecido. Suecia, establecida, que no sé. ¿Ya? Holanda ya es un país grande y no tiene que decirlo. No sé nada tampoco, pero al par de los grandes grandes... No. La verdad es otro chico, es un monstruo. Es un monstruo. Es un tecnogeográfico. Es un tecnogeográfico. Es un tecnogeógrafo. Creo que eso, ¿no? O qué sé yo. Es un chiquitito. Treinta. Treinta. Vale. Un poco fuerte. El tamaño es gigantesco. ¿Pero así? ¿Pero así? ¿Pero así? Sí. No sé de cuánto, pero no hace... Tiempo ya pasó los cien millones, pero es... Hace... ¿Cuánto? ¿Cuántos? Ciento veintidós. Ciento veintidós. Ciento veintidós. Estos ya son... Palabras mayores. Para tener el economismo en Brasil ya tienes que tener más que cuatro empleos extra. No. En Bahamas es suficiente. No. En cuenta ahí tienes empleo general con cuatro empleos más. No. Que también son muy vulnerables. Estoy mencionando a Bahamas porque hoy en día se dice en Bahamas... La verdad no está muy crítica. Porque así como puede haber rápidamente generalización con un hotel que se va... ¡Pum! No sé si extiende. ¿No? O sea... O con unos bancos que se van... Estoy haciendo una carga sobre el estudio un poco grande. Pero son también muy... Muy vulnerables a la vez. Entonces estos pequeños países tenían rápidamente menos capacidad de reemplazo. ¿Ya? Y para poder colocar los productos en tiempos de producción de masa tenían que igualar lo más que se podía al ingreso para tener un mercado más o menos significativo. No sé si entienden. No sé si entienden. Estados Unidos puede tener la desigualdad del mundo. Igual puede vender un millón de esto, un millón de otro, no sé cuánto. Pero... ¿Cómo se llama? En... En los Países Caminados no se podía. Entonces rey por el mismo donde más profundizó específicamente en esos países. Ahora hagan un camino de vuelta. Eso os voy a decir porque... El quinesianismo, por decirlo así, era el camino supuestamente hacia aquí. A nosotros nos explicaban... ¿Cómo se llama? El teoría del desarrollo, no sé por eso cuánto, que tarde o temprano íbamos llegar allá y nos quedábamos de aquí, estancados por la media latina. Era un cuento. ¿No? Entonces... No fue por nada que la media latina también ha sido una idea muy... Muy... ¿Cómo se llama? Políticamente movida en... En el pasado. Ok. ¿Qué pasó con...? Bueno, tengo que aclarar unas cositas más aquí. En primer lugar... Eh... En los Países Centrales... Digamos... En los años ya... Por ahí en los setentas... Que la fuerte trabajo masculina estaba... Full prácticamente dentro de... Relación salarial. Es ahí donde... Es ahí donde... Donde la mayor... Sorpresa del mundo... Comienza... La burguesía... Incluso... A promover... La emancipación de la mujer. Tener el apoyo... Porque esa también tiene derecho a... Ser carrera... A ser... Incorporada... Pero no le dijeron que ellos tenían mayor interés... Que se incorporase... Porque era fuerte trabajo más barata... Ya... Más sustituible... Ya... Más domable de alguna manera... Que la fuerte trabajo masculina... No... Me metes en... En... En lugares de trabajo... Donde los hombres tienen... Tienen ser vivientes... Y... Las mujeres digamos... Se han... Se han aceptado... Más fácilmente... Trabajos digamos... Más subordinados... Todos sabemos... Que esta desigualdad... Hasta hoy... En los Países Centrales... No se ha logrado... Equiparar... Vienen aquí... Con sus discursos... De... Como se llama... Igualdad de género... No sé cuánto... Y... Vayan a ver... Cómo están allá... Y vosotros... No... Estamos mejor aquí... Que allá... No... No... De verdad... O sea... Esta colonización... De género... La hubo... Y... Vayan a ver... En su propia... Tierra... Como es el rollo... ¿No? Cuantos presidentes... Mujeres tienen... Cuantos... Cuantos... Mujeres tienen... Y... Mira el cuadro... No anda mejor... Que aquí... ¿No? O sea... Es una barrera... Que... Que... Es súper difícil... De tomar... Entonces... Por ahí... De... De... Bueno... Si uno ve... Los países escandinavos... Son a la guardia... En esto... Porque ahí... La escasez... Pues el trabajo... Más sentido... Entonces... La incorporación... En el trabajo... Pues más rápida... ¿No? Después viene... Los discursos... A partir del neoliberalismo... A tocar la misma... Música... Aquí... ¿No? Y entonces... Bueno... Vamos a ver... Ahorita... Entonces... No duró... Ni... Ni... Dos décadas... No... Y toda la fuerza... De trabajo... Femenina... O sea... Si los hombres... Tienen... El 91%... Del asalariamiento... De incorporación... Al trabajo... De las mujeres... Noventa... O sea... Es... Muy... Muy... Muy parecida... De la curva... De la... Si uno... Hace... Las tasas de utilidad... Por decirlo así... Por edad... Por género... Uno ve... Que en esos países... Están... Muy... 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 Muy cerca... A uno de otros... Y en algunas... La diferencia... Básicamente... Es... Las mujeres... Tienen... Cuatro días... A la semana... Y... Por semana... Es... Bueno... Los niños... O... Hay que... Hay que... Hay que estar... De... Hace más tiempo presente... Que... Pero... Yo creo que no es... Fundamental... Hoy en día... Trabajan cada vez... No es... Desde sus casas... Así que... La reunión lo se... Planifica... Y... Estas leyendas... También es para... Discriminar... De alguna manera... El que quiere este tipo completo... Pueda aspirar... A la iglesia... Y... Si no... Pero a partir... En mediados de ochenta no me acuerdo exactamente las fechas, tengo un libro entero sobre esto, pero también está dentro del colapso de la globo de ilusión, toda esta tendencia, toda esta tendencia. A partir de los mediados de ochenta ya nos da avanzo la incorporación de la fuerza femenina y comienza la iniciación. O sea, hay que bondear desde afuera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el neoliberalismo en términos del mercado de fuerza de trabajo? Voy a borrar un poco aquí. Bueno, pongamos menos extremo del diez por ciento, digamos, pongamos aquí nada más. Ok. Ok. Es básicamente, ¿quién me va a decir de dónde se va a grabar? Así, la inflación. ¿Para ser el trabajo? No se me ayuda, ¿no? No se me ayuda, no se me ayuda, no se me ayuda, no se me ayuda. Toca. ¿Cómo voy a borrar latención? ¿Conocemos eso? Las máquinas desgraciadamente. Los movimientos, muy claramente. y entonces capital por las razones que hemos analizado ayer, la tasa de dependencia la tasa de ganancia con tendencia hacia abajo buscando un área de obra más barata de dos formas reclutando desde países con fuerza de trabajo más sustentable y a buscar la fuerza de trabajo calificada de aquí como se llama, no se pagan acá como se le puede pagar allá y no le pagan a uno allá a como le pagan a vos a tíos, a darle a algún nombre o sea, vos como saldereño o saldereño profesional trabajando allá difícilmente te contratan por el puesto y la capacidad tuya, siempre por el trabajo cuando eres médico te vas de enfermera o enfermera y no de médico ¿no? entonces eso es o sea, ganar tal vez con eso más lo que hubieses ganado acá pero en el fondo por eso lo aceptás pero en el fondo no te reconocen digamos el bagaje de conocimientos que uno tiene simplemente para sobreexplosar entonces tenés sobrecalificación para el puesto de trabajo que tenés eso es la la visita entonces eso quiere decir qué significa eso porque no estoy hablando sólo para el salvador estoy hablando de hecho que es un fenómeno mundial cuánta gente no ha ido a Europa por ejemplo Ecuador y Colombia creo que hay fuertes corrientes ahí hubo fuertes corrientes así para allí para Europa no sé qué no y el capital se va para el sur ni olvidar que China ha sido un destino muy privilegiado México civil etc entonces hay un tipo que se llama Goldstein que escribe en 2009 lo siguiente entre 1280 y 2010 la población mundial disponible para los intereses del capital globalizado el capital sí globalizado o sea de nuevo es los intereses de las fiestas de Londres y Wall Street la mundialización con chiamas de la fuerza de trabajo que pueden venir al país que sea que pongan todos los beneficios subsidios o sea si uno como cooperativista tenía que quitar los beneficios que tenían las cooperativas porque era competencia desleal a las grandes transnacionales que ponen digamos carreteras con la red de luz no sé qué no sé cuánto toda la infraestructura es gratis y si no no hubieran los divertidos entonces no siguen los subsidios el subsidio a alguien que lo planteó en días pasados es evidentemente también una ley de distribución de riqueza no es productiva simplemente en beneficio de algo en beneficio de los más poderosos entonces los subsidios de hoy claro debe haber subsidios hacia abajo pero comparando digamos los subsidios hoy en día son para los más poderosos si no no sobrevive entonces la población mundial disponible para los interés del gran capital globalizado más que solicitó desde mediados de los 80 la población económica de la economía mundial globalizada pasó de 2.5 mil millones a 6 mil millones de seres humanos la clase trabajadora o sea la población económica activa disponible para la exportación de capital transnacional se implica para pasar de una población activa de 1.5 mil millones a casi 3 mil millones en el año todo o sea es hace 10 años o más o sea ni siquiera hoy 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 entonces eso significa por un lado que la mundialización de la capacidad de significa mundialización de reemplazo que no nos dice en Sudamérica hay regreso de sudamericanos hay porque estos migrantes de sudamericanos tenían trabajos inormales en Europa que están siendo instituidos por lo mismo europeo para mantener un estatus duro para su vida pero los países como Brasil Ecuador Colombia han abierto espacios de trabajo para esos migrantes que se habían ido por muchos años y que habían estado enviando reventas a estos países para la comunidad que no pierdan su calidad de alimentación para la vida hasta la vida de la vida entonces es un fenómeno casi que no se está sintiendo con eso claro que está conmigo solo que no hay un poquito va a hablar la historia en buena hora hicieron el muro entre México y Estados Unidos porque no solo van a tener los saboreños sino también los gringos o sea que bien hicieron la tapio ahí hasta 2010 más o menos esto hizo de que aquí digamos ha subido el trabajo pero después la crisis financiera ya dice aquí se están concentrando menos en la producción y cada vez más en la cuestión financiera esto si viene para abajo hay una crisis en la como dicen en México la gran chingada y entonces las las migraciones en vez de irse ¿no? entonces tenés migraciones post crisis digamos es después de 2010 tenés una migración de retorno ¿no? y yo creo ya antes incluso hubo la crisis de hecho cuando son 2008 o 2009 entonces es importante entender esto ¿no? porque por un lado puede ser que uno sabía de que habían sido también recibidos en como se llama en Brasil y Colombia puede ser ¿no? yo te digo que no han sido tan bien recibidos en Túnez por ejemplo y que también son no he hablado de África de Túnez y de Egipto están en la misma situación más o menos que en América Latina los países de África del Norte y en vez de tener las oportunidades de inmigrar entonces las oportunidades se portan ¿ya? pero después muy rápido ahora quería inmigrar ahí pero entonces la inmigración el sueño americano el sueño europeo lo hemos socializado algunas veces o sea despolitiza lo hemos analizado algunas veces porque estamos peor ahora económicamente con la salud laboral económica no sé cuánto y no hay ni señas de rebelión que hubo en el año 70-80 yo dije mira la válvula de migración hace que vos miras tu futuro personal y tu familiar fuera entonces vos soñas fuera no en tu país ¿ya? entonces cuando hay inmigración de retorno para el polmo en África del Norte vienen también los subsaharianos que quieren irse también hacia el Norte si quieren en sus hijos justos hacia el Norte y no pueden cruzar el charco y se arma el alboroto que van a traer que hacer algo allí no sé cuánto y los vienen los ¿cómo se llama? los tenecinos no sé si se dice así los de tenecia digamos de regreso los de egipto de regreso los de egipcio no vienen tanto de regreso de Europa sino vienen más de regreso de países petroleros es otro tipo de migración pero el resto de los países de África del Norte están sobre todo orientados hacia hacia las Europa ¿no? entonces si ya no puede entrar la única cosa que te queda es proyectarte en tu país y ahí no digo que necesariamente se dé pero se da la revoción que se llama la primavera ¿no? yo después voy a hablar de que la Lidia no era primavera algo para nada pero digamos eso tenemos que ver pero poniendo un poco digamos de que incluso creo yo y lo hemos socializado aquí también con Fidel y su mente nos dijo que ustedes no solamente con Fidel yo dije mira arregla no tengo en boca a la última campaña de que no voten sobre hechos condenados de los paraguos porque la remesa se van de pique porque la remesa ya estaba porque no era muy buena campaña o si no los migrantes van a regresar que se yo porque los migrantes ya estaban regresando no sé si entienden no era muy buena corona de campaña ¿no? entonces ahora ahora bien tengo que pensar en el tercer cuadro yo me decía que la primavera era árbol por favor por el solitario pero no importa pero digamos lo tenía que hablar en algún momento de todas maneras ¿no? pero yo quería que ustedes tienen todo está entrelazado no es que que España es una cosa la primavera es otra cosa y nos presentan como si fueran pendejadas aisladas entonces o cuando les interesa de que todo eso es un alboroto en la región como medio oriente ¿no? como no entiendo entonces está echando carbón digamos de que eso me ocupa mucho más de toda mi mierda y patatita patatete etcétera ¿no? y entonces pero en tu caso es el tema la migración ya no es hacia allá a partir de la crisis es migración del torno y es el cambio de las reglas de juego ¿ya? entonces incluso me acuerdo cuando tenía este rollo tuve también una reunión con el canciller en Ecuador que juntas hacemos con la gente del torno porque parece que puede ser una bomba en casa propia ¿no? entonces no sea preocupación ya de esta migración del torno ¿cómo lo absorbernos para que no haya este fenómeno de la primavera árabe no? y puede ser que el día mire que eres la seguridad eso yo apunta para que no jorra ¿no? eso puede ser la respuesta no digo que haya sido el caso pero la primavera árabe también dejó una lección en América Latina ¿no? si vos no no ves este fenómeno o bueno además es gente que ha hecho otras experiencias para hablar para tratar lo que tiene algo algún plus aprendieron bueno en España no crees mucho en tu idioma si lo aprendes en tu idioma de alguna manera por dentro de lo centro no es eso es muy raro enfiar el propio sí entonces eh eso sí significa y ahí termino un poco para que la señora no tiene que esperar ¿no? sí no 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 eso eso significa ahí a este lado de ese mantelamiento del estado del bienestar que no no se va a regresar precisamente por esto olvídese olvídese no va a regresar vamos en caminos rápidos en el piso de su desarrollo que no o sea se va a homogenizar pero como tenemos después de grabar jodidos todos con eso vamos a tomar el café porque sobrimos todos pero esa es también la semilla de un un cambiocito simpático o sea para no escaparse de los cargos mexicanos y los arcos altos